la cosa está demasiado empinada chicos como estan? estoy grabando el intro ahora porque se me olvido grabarlo en el momento pero bueno espero que les guste el vídeo, ha subido bastante, bastante bueno el full feedback que hicimos con el compa felipe y iván y bueno espero que les guste el vídeo, disfrútenlo y acá andamos en la bike, nos vemos chicos antiparras esta cosa esta demasiado empinada la cosa buena no me caigo caigo vamos esta es la pista de Tabatera se llama voy con calma porque hay un solo freno y no hay que matarse vamos marmotinho voy grabandoski voy con calma vamos con calma no 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 se enferma no 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 Detonadisimo, estoy tirando con más calma. Paso abuelita pero es muy importante ir controlando tu paso a sufrir, no voy apurándose por lo demás. Le voy a disfrutar el deporte, esa es la gracia. No sé si era por acá, no sé, pues mejor por acá. Si la gracia del deporte es disfrutarlo. Para pared, para abajo. Hay que meterse en esta línea, me salgo, no. Métete. Me salí, pero me metí. Loco, es que hay loca moto. No frena la de Jumper, así que hay que ir con mucho control. Qué buena, loco. Qué buena. Venimos de allá. Full field ride, field ride, field ride, field ride. Muy buena, mi amigo. Bajada muy buena. Ya voy. Ya voy. Bien. Bien. Ya esa nañada. Ya esta nace. Vamos, 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 vamos Loco, que bueno, buena, loca Bueno, para marmotinho Chicos y chicas, espero que les haya gustado el video Acompañados de la marmota y del cineo Felipe Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video Con más salida como esta De puro free ride acá en el Mula Y nos vemos muy pronto Chao chicos